La Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Ceremi de Salud O'Higgins, a través de sus programas Promoción de la Salud y Senda Previene, y en colaboración de la Corporación de Educación, invitan a participar de la séptima versión del Festival de la Voz, Apaga el Cigarro, Prende tu Voz, el cual conmemora el Día Mundial sin fumar y da comienzo al Mes de la Prevención. Existirán tres categorías en donde puedes participar. Infantil, Juvenil y Adulto. ¿Y cómo participar? ¡Fácil! Envía tu video al WhatsApp hasta el 28 de mayo. Un jurado seleccionará a los participantes de la gala final y serán convocados a grabar sus canciones al Teatro Municipal el 7 y 8 de junio, para estrenar el festival el 19 de junio a las 19 horas por el Facebook del Departamento de Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!